¡Hola que tal amigos! Hoy nos vamos a divertir con un juego de Mario Room. ¡Comenzamos! Muy bien chicos, acá tenemos a Mario. Muy bien, vamos a comenzar con la primera partida. Yo en número 1 chicos, vamos a recortar muchas monedas de oro para comprar nuevos personajes que las estaremos viendo en los siguientes episodios de este juego genial. ¡Chicos! Te recomiendo que descarguen este juego, se pueden divertir como yo lo estoy haciendo. Muy bien, estamos en las aventuras. ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Hemos quedado al vacío! Muy bien, vamos a recortar muchas monedas. ¡Pero acá tenemos un lucky block! Y nos dan una moneda chicos, nivel número 3 completado. ¡Perfecto chicos! ¡Nivel número 4! ¡Nuevamente estamos en las alturas! ¡Sigamos chicos! ¡Subs! ¡Subs! ¡Chicas! ¡Hemos caído al vacío! Muy bien, acá tengo a la princesa Peach. ¡Está en una curva subterránea chicos! ¡Muchos cuidados! ¡Muy bien! ¡Nivel número 5 completado! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡La misión de hoy es que Mario tiene que rescatar a la princesa Peach! ¡Oh, vean! ¡Acá tenemos muchos diamantes en la curva subterránea! ¡Muy bien chicos! ¡Nivel número 6 completado! ¡Muy bien! ¡Estamos en la curva donde está la princesa Peach! ¡Vamos! ¡Vean! ¡Hay sierra! ¡Muchos cuidados! ¡Oh! ¡Estamos a punto de chocar con la sierra! ¡Y estén cortados a la mitad! ¡Muy bien! ¡Nivel número 7 completado! ¡Perfecto chicos! ¡Vamos a seguir en el número 8! ¡Muy bien chicos! ¡Hemos salido de la cueva subterránea! ¡Muy bien! ¡Hemos completado un nuevo nivel! ¡Vamos a seguir en el número 9! ¡Chicos! ¡Hemos realizado nuevamente en los pistas en las alturas! ¡Huevamente un Lucky Block que nos ha dado un objeto que es una moneda de oro! ¡Muy bien chicos! ¡Sigamos! ¡Acá tengo a Mario! ¡Oh! ¡Vean chicos! ¡Somos súper veloces! ¡Wow! ¡Súper fuertes! ¡Sí chicos! ¡Se nos ha convertido en este nivel! ¡Chicos! ¡Hemos bloqueado una nueva partida llamada Partida Bonus! ¡Vamos a ver de qué se trata! ¡Chicos! ¡Es un árbol! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Una roca chicos! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Solamente son dos accesorios nuevos que hemos bloqueado! ¡Y con esto hemos llegado al final de este video de este juego de Mario Roam! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós!